Esas tierras del rincón Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando Cuando llegue a media tierra El arado iba enterrado, se enterró hasta la telera El timón se desojó, el barzón se iba arrastrando Con el yungo se iba pandeando, el sembrador me iba hablando Yo le dije al sembrador, no me hablé cuando ando arando Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando Cuando salí a la otra orilla La tierra estaba pesada, me decía mi prenda amada Me estás el par adentrito, no se vayaste a mojar Ni se vayaste a respirar, ni se vayaste a morir Para mi mayor sentir y que me vayaste a dejar Con el chiquito en los brazos, mire usted que está llorando Mire usted que está mamando cuando acabe de sembrar Me puse a hacer mis guaraches para el mecaco y dar mapaches Cuando ya se ve el elote, fui a sonarles con un bote Hice mi bofanda de cuero, se acabaron mi maíz Y el mapache siguió calando cuando acabe de piscar Vino el rico y lo partió, todo mi maíz se llevó Sin pa' comer me dejó, me presenta aquí la cuenta Aquí debe veinte pesos de la renta, de unos güeyes cinco pesos De magueyes tres pesos de unas tonas, tres pesos no te dediqué Pero todo está en la cuenta, más de los veinte reales que sacaste de la tienda Con todo el maíz que te toca no te pagas ni a la tienda Y ahora vete a trabajar Pa' que sigas abonando Pa' que sigas abonando Pa' que sigas abonando Nomás me quedé pensando Hace un cigarro de hoja que patrón tan sinvergüenza Todo mi maíz se llevó para su maldita troca Se me reventó el barzón Y siempre la yunta andando Y siempre la yunta andando Y siempre la yunta andando Que si no te pagas Y siempre la yunta andando Pero tu te preguntas y te da